Ya lo ves, ¿de qué te sirvió? Hacerme sufrir, si yo necesitaba de ti Fuiste cruel con mi corazón Y te alejaste de mí, cuanto más te amaba Y ahora te veo sufrir, te está matando el desamor Vas a sentir en tu piel, a lo que sabe una traición Me duele verte llorar, porque te quise de verdad Pero la vida es así, no hay vuelta atrás Perdido estuve, entre valles y ríos No conciliaba el sueño, tu amor me echó al olvido Por eso quise seguir por mi camino Y no mirar atrás, por eso adiós te digo Ahora te veo sufrir, te está matando el desamor Vas a sentir en tu piel, a lo que sabe una traición Me duele verte llorar, porque te quise de verdad Pero la vida es así, no hay vuelta atrás Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta No hay vuelta, no hay vuelta Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta Tú pensaste que iba a sufrir, tú creíste que sin tu amor me iba a morir Hoy ya lo ves, estoy aquí, ya te olvidé Y ahora soy yo el que no quiere volverte a ver Yo seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta Yo siempre supe darte cariño Por eso sé que en tu mente siempre voy a estar Pobre de ti, vas a sufrir, ya te olvidé Porque no quiero, no quiero verte llorar Seguiré mi camino, sin mirar atrás Así lo quise el destino, no hay vuelta Música 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 Ya lo ves, el que te sirvió Hacerme sufrir, ya no te quiero más Yo nunca debí entregar mi corazón Ya no te quiero más Mi corazón que ya sin pena se ha quedado por tu amor Ya no te quiero más Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te borré Ya no te quiero más Amor, ya te olvidé Ya no te quiero más Música 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 Música